A las 13 horas, tiempo local, el evento se registró en los límites, la agresión se registró en los límites entre ambos estados, donde fueron emboscados por un grupo armado. A las 13.18 horas local, Julián LeBarón solicitó apoyo de la Guardia Nacional por este ataque armado contra sus familiares en Bavispe, Sonora. A las 17 horas, elementos de la guarnición militar de Agua Prieta se trasladaron a la zona, pero igualmente se trasladaron elementos de la Guardia Nacional de Zaragoza, de Janos y de Moctezuma, rumbo al lugar de los hechos y también rumbo a Bavispe.